Disney Pixar Bichos, una aventura en miniatura. Los saltamontes no trataban bien a las hormigas. Flick fue en busca de ayuda. Encontró unos bichos de circo que ayudarían a las hormigas a detener a los saltamontes. Los bichos de circo decidieron asustar a los saltamontes construyendo un pájaro falso. Al ver el pájaro, los saltamontes huyeron aterrorizados. La colonia estaba a salvo. Los saltamontes jamás volverían a molestar a las hormigas.